Y entonces adoraba muchísimo la tierra mía, que es la mancha, y de ahí... ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuánto me repito? Pues mira, mi infancia fue preciosa. Mi infancia fue de una familia, como sabes, vengo de una familia muy humilde, muy pobre, no teníamos nada, en realidad. Mi padre araba la tierra, era un hombre labrador de la tierra, y mi madre era peinadora. O sea que en aquellos años se acostumbraba a ir a las casas a peinar a las chicas y a las señoras, ¿no? Entonces yo nací pues de una familia muy pobre, pero muy unida, muy buena, muy decente, muy... Muy warm, como decís vosotros. Muchísimo calor familiar. Pocos conocen que tú fuiste primero cantante y luego actriz. Es cierto. Claro, yo canto desde... yo cantaba desde los cuatro años. Y cuando tenía ocho años, diez años, había un... veías en la calle gente alrededor de algo, ese algo era yo, que me llamaban... mira, la muñeca está cantando, porque me pusieron el mote de la muñeca, porque parece ser que cuando era pequeñita, pues parecía una muñeca, de bonita que era, no lo sé. A mí me llamaban la muñeca. Entonces decían, ¡ay, mira, la muñeca está cantando! Y yo estaba allí cantando todas mis canciones. Cuéntame cómo llegaste a México. Bueno, a México llegué, me invitaron a... el gobierno mexicano me invitó para las fiestas de la primavera, en el año 50, para que representase España como Miss de la primavera. Entonces fui a México, con la buena fortuna de que me contrataron, me vio enseguida don Miguel Zacarías, que es un amor de hombre, un gran director y una gran persona, me hizo un contrato e hice tres películas con él. Hice con Pedro Infante, que entonces era muy famoso, hice con él, con don Miguel Zacarías, hice Necesito Dinero, ahí viene Martín Corona y el enamorado. Claro, que precisamente ahora se está presentando en un festival, ¿correcto? Sí. En este momento soy la actriz, cantante más televisada de España, porque llevo ya tres años haciendo... grabando para la televisión española, grabé un programa de siete capítulos, de una hora cada uno, que se llama Sara y Punto. Me pusieron ese título ellos, yo no lo puse. Y empecé con... el primer capítulo empecé con Pavarotti. Y luego he estado haciendo programas musicales en diferentes cadenas, porque ahora tenemos dos cadenas privadas, aparte de la nacional de la... Antes de llegar a la actual Sara y Punto, quiero hablar un poquito de Hollywood, porque aquí tengo uno de los... ¡Ay, de Hollywood! ...de la época de oro de Hollywood. De Hollywood, sí. Y aquí estás tú en varias producciones. ¿Cómo llegaste a Hollywood? Bueno, precisamente para hacer Cárcel de Mujeres en México, la Columbia se interesó mucho por mí, y entonces estaban buscando una actriz mexicana para hacer Veracruz, con Gary Cooper y Bert Lancaster. Entonces me llamaron y me dieron la oportunidad, sin saber inglés, yo no sabía nada de inglés, yo me lo escribía fonéticamente, y lo que tenía que decir, por ejemplo, do you want to fight with my people, por ejemplo, que le decía yo a Gary Cooper, pues yo decía, do, de, u. Do you, y, u, do you, o sea, todo fonéticamente. Entonces me parecía ser que era una chica muy espabilada yo entonces, y me aprendí el inglés fonéticamente, hasta que después lo aprendí, y luego ya las otras dos películas, Serenade con Mario Lanza, yo ya sabía inglés, sí. Luego te vas a España. Bueno, me fui a España de vacaciones con mi madre, con la agradable sorpresa de que Juan de Orduña, el director del último cuplé, pues me ofreció hacer el último cuplé, a mí me gustó mucho la idea, lo filmé, y yo me volví a Estados Unidos, me casé con Tony, sin saber que la película tampoco iba a tener un gran éxito, y cuando se estrenó la película rompió moldes y rompió todo, porque fue un golazo. ¿Sabes qué? Vamos a otro lugar de esta casa tan bella. Ay, sí, es una casa bellísima. Para que me cuentes de cómo cambió tu vida con el último cuplé. Ah, totalmente. Y la sala actual. Pues vamos. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Sarita Montiel canta las canciones de la película El Último Cuplé, y este disco la hizo millonaria. Cuéntame. Bueno, esta foto tiene un recuerdo, pues, imborrable para mí, porque esta foto estaba mi madre, mi mamá conmigo, era un domingo, ya estábamos terminando de hacer el último cuplé, o sea, de filmar, y entonces se había hecho el contrato, había hecho yo el contrato con la Colombia, de España, para que agarrasen las canciones del último cuplé y las pasaran a disco. Entonces me tuve que hacer una fotografía rápidamente para que hiciesen la portada. Y estaba mi mamá conmigo. Y entonces, pues yo en esta portada, en este año, yo tenía 27 años. Y claro, como soy muy ampulosa, muy bien, bueno, muy manchega, entonces se me veía mucho el gusto y entonces mi mamá me decía, hija mía, que se te ve mucho porque tienes tanta cantidad que es que, espérate, y entonces me puso un imperdible, no sé cómo decirlo, imperdible, un imperdible aquí, que se ve un poquito, aquí, y yo decía, pero mamá, pero si no se me ve tanto el gusto. No, no, hija mía, espérate, te voy a poner un imperdible porque tú eres una señora, tú no necesitas enseñar nada para lo que tú eres. O sea que, nada, un imperdible, hija mía, hazme caso. Entonces me puso un imperdible que aquí lo tengo, que aquí se ve. Y entonces siempre que veo la fotografía esta que ha sido famosa en el mundo entero porque la London Record fue la que la sacó en Estados Unidos, luego en Londres, en Inglaterra, en España, por supuesto, y a los tres meses de salir este disco, yo que no tenía ni un centavo porque tenía, pues, eso lo que me habían pagado en Estados Unidos por hacer la película de Serenade y la otra que nada, eran, no sé, 10 o 15 mil dólares de entonces, ¿no? Pues, con este disco, a los tres meses me volví millonaria porque como tampoco creían en que iba a pegar, pues, a mí no me pagaron nada de dinero, sino que yo tuve un porcentaje en el, en cada... La venta de... En la venta del disco. Regalías de cada... Del disco que se vendía, pues, disco que yo me llevaba un tanto por ciento muy alto. Y a los tres meses me hice millonaria con este disco. Gracias, Sara. Muchísimas gracias. Sara y punto. Bueno, eso, eso lo dices tú, Sara y punto. Yo soy solamente Sarita para todos vosotros. Gracias. Muchas gracias, Gilda, por darme esta oportunidad y saludar a todos los hispanoparlantes que hay en Estados Unidos. Yo soy de ellos y ellos son míos. Yo soy muy, muy, muy de verdad.